Es hora de animanía, estamos robolea Felicidades, estamos mucho en el día Con animanía, ven con los hermanos Cuando mi hermana guarda el sol Si buscamos un día en el fin de alguna situación Así queda en el cañerillo, yo no voy a grabar No voy a que no se apague, si yo creo que es capaz Somos animanía, todo es fecha y te acordás Cuanto ves, comela, las puertas de poco Es animanía Y la vítiga cerebro que nos manda su poder Se suma con el melón y se desploma en la red Y la verdad es que se propone sin ética también Nos dicen antipanos, pero igual nos quieren ver Somos animanía, nos van a sin trabajar Y la verdad es que se apague, si yo creo que es capaz Somos animanía, nos van a sin trabajar Y la verdad es que se apague, animanía, nos van a sin trabajar Ah, what a great day it is today So, did you have a no bell? Well, it's a good day at late So, it will be a longer ago So, it's a good day it let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.